Le cuento, ¿eh? El vestuario de Alejandra Durán y Citláliz Azarred es cortesía de Sears, porque Sears me entiende. Y con esta imagen transmitida en vivo desde el Cerro del Indio le muestro qué es lo que nos espera respecto a la temperatura. Por lo pronto esta tarde temperatura máxima de 36 grados centígrados. Continuamos con este sistema de baja presión dominando nuestra región. Ahora le muestro qué es lo que nos espera para los próximos días. El pronóstico para la tarde del día de mañana, así como la probabilidad de precipitación que continúa para esta tarde. Tome sus precauciones. Para mañana jueves temperatura máxima de 37 grados centígrados. Condiciones de cielo parcialmente nublado. Temperatura mínima las primeras horas de este viernes rondando entre los 23 grados centígrados. La velocidad del viento entre los 20 y los 22 kilómetros por hora. Para este fin de semana viernes tenemos temperatura máxima de 37 grados centígrados. Temperatura mínima las primeras horas de este sábado de 24 grados centígrados. La velocidad del viento continúa entre los 10 y los 12 kilómetros por hora. La probabilidad de precipitación se mantiene en un 30% y para este sábado desciende la probabilidad de precipitación y la temperatura aumenta hasta llegar a los 39 grados centígrados. Temperatura mínima las primeras horas de este domingo 25 grados centígrados. La velocidad del viento entre los 12 y los 14 kilómetros por hora. Y los dejamos con música para que se ponga a disfrutar. Y esto de Peter Lang. Ya tú sabes quién llegó, el flaquito rico, con DJ Jerry, con Frank, los bitchy boys. Ya tú sabes que con nosotros la guay está apretada, es calle record, roba el dinero. Ya tú sabes cómo es esto. Fra, 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 fra. ¡Gracias! ¡Gracias!